Hello Loite, bienvenidos una vez más a mi canal, me presento mi nombre es Katiana para los que vienen llegando nuevo y en el vídeo de hoy les estaré compartiendo unas de mis rutinas para cuidar mi pelo si viste el vídeo sobre 25 cosas sobre mí sabes que yo mismo me arreglo mi pelo y he decidido empezar a compartir cómo lo hago y como les decía anteriormente en el vídeo de hoy les estaré compartiendo unas de mis rutinas para el cuidado del cabello y estaré usando esta máquina que es la que uso para cortar mis puntas malas, las puntas abiertas les voy a enseñar la línea de champú y acondicionador que uso uso esta línea de OKEX esta tiene aceite de cojo, proteína de queratina, aceite de aguacate y manteca de cacao el acondicionador lo mismo, tiene los mismos ingredientes uso esta máscara, también de la misma línea, con aceite de argán y también uso este aceite, que en Cuba le conocemos como silicona entonces este es el que uso, como aceite de, como no, con aceite de argán y bueno, ahora me voy a la ducha y nos vemos en unos minutos una eternidad más tarde y ya estoy aquí nuevamente, ya tengo el paso número uno, que es lavar el cabello ahora vamos al paso dos, que es secado y ya tenemos el paso dos, que fue secado y nos vamos al paso tres, que es con la máquina cortado de puntas y empezamos dividiéndonos el cabello en cuatro partes al final la técnica es como si nos fuéramos a planchar el pelo se divide el pelo en cuatro partes y la máquina se pasa mechón por mechón bien fino, los mechones tienen que ser bien finos bueno, ya tengo el cabello dividido para usar la máquina tiene que estar así el cabello dividido en partes pequeñas y finas ya lo tengo y ahora vamos a usar la máquina la máquina aquí tiene la batería aquí se abre para que abra el plato de abajo entonces aquí metemos el cabello, apretamos y empezamos a funcionar y aquí está el flechito son para encender y apagar según si estás de este lado entonces tienes que usar esta flecha que siempre quede para el piso y aquí en este transparente vamos a ver los pelos malos que corto vamos a ver es de puntas a media no desde la raíz según el manual es recomendable pasar tres veces por mechón para así garantizar un terminado parejo y aquí quizás no, no pueden ver chave pero sí le voy a poner fotos porque en el vídeo no se puede ver bien o bueno también porque es muy poquito vamos a ver cuando lleve más cortes no sé si ahora logran ver ah mira aquí aquí se puede ver los pelos un poquito los que van cayendo ya aquí seguimos y bueno ya he terminado con mi proceso de cortes de puntas aquí yo recolecté las puntas malas para que vieron porque no sé si en la máquina pudieron apreciar bien miren todas esas puntas malas y lo bueno de esta máquina es que te quita los pelos las puntas malas pero no te afecta el largo eso es muy bien y bueno ahora yo me voy a hacer un poquito que es lo que yo hago después de lavarme el cabello la plancha o secador yo solo lo uso días especiales en ocasiones especiales no siempre yo uso la plancha bueno y ahora voy a usar mi aceite el aceite que uso aquí he hecho un poquito en la planta de la mano hacemos así y yo priorizo más las puntas que es la que más se seca tengo casi siempre en la raíz yo bueno no se debe pero algunas personas lo hacen yo no en la raíz yo no me unto aceite solo en las puntas aquí arribito así y ya y ahora vamos al coquito al famoso coquito yo apuesto que si tú eres cubana 100% tú alguna vez en tu vida te has hecho el coquito bueno yo lo hago así hay gente que lo divide aquí pero así yo aprendí dividido a la mitad yo uso mi super cepillo esto yo lo traje de Cuba porque me gusta como estira y ya lo traje aquí no es el que uso no he comprado extra bueno y así queda el coquito aquí tengo pelito corto por eso se me sale así pero ahora yo me pongo la pañueleta y ya eso se acomoda y con la terminación de mi coquito me despido espero que te haya gustado el vídeo de hoy no olvides suscribirte dejar tu like y nos vemos en un próximo vídeo saludos chao chau